Si soy así, no hay remedio para mí, esta situación me lleva hasta la locura No quiero ser el malo de la serie, no, siempre digo la verdad, que no te queden dudas En mi casa, los dos problemas, con el nene, siempre reinan Ya pasaron los treinta, grita mi mamá, y esa guitarrita no la va a dejar Una vez, siendo casi adolescente, me compré una fan de polio de coppe 20 Y sin pensar, en cómo sería mi vida, de ahí en adelante, decidí vivirla En mi casa, los dos problemas, con el nene, siempre reinan Ya pasaron los treinta, grita mi mamá, y esa guitarrita no la va a dejar En mi casa, los dos problemas, con el nene, siempre reinan Ya pasaron los treinta, grita mi mamá, y esa guitarrita no la va a dejar ¡No la va a dejar! Buena mortal, venga Buena mortal, venga